Música 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 Mi golejita constantina, tú eres parte de mi vida. Al fin, tú y el natadero, tú y el natadero. Al fin, tú y el natadero, tú y el natadero. Estos son recuerdos, el carnaval para el cielo, en mis dios metros. Estos son recuerdos, el carnaval para el cielo, en mis dios metros. ¡Eh, eh, eh! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Bravo!